de la ciudad de la ciudad de ya tuvimos la oportunidad que el día jueves nos las hicieron llegar ya fuimos a recogerla muy gustosos muy honrados de representar a Morena en el sitio 13 Oaxaca 0 Oye, en tus recorridos que te encontraste en esta zona de Oaxaca de Juárez, que te decía la gente que hablabas con ellas, que tenías contacto con, pues me imagino que te encontraste con muchísimas necesidades muchas propuestas también que te hizo llegar la ciudadanía Definitivamente, el primer punto importante es el hartazgo político es un hartazgo político muy importante la no creer ya en los políticos ya no creen en los políticos el político tradicional, el que llega a hacer una reunión, el que lleva a la despensa, el que compra el voto, el que cree que a través de los líderes tiene el control de un grupo de personas, ese es el hartazgo que me encontré, esa es la situación con la que tuve que que batallar llevar el mensaje fuerte del movimiento de regeneración nacional ese primer contacto con la gente a mí me dio la oportunidad de que hicieran catarsis con su servidora de las inconformidades de los enojos esto me permitió en una segunda vuelta porque recorrí todo el distrito en la segunda ocasión que voy ya me ven con mayor agrado ya me permiten platicar y más de cerca proponerle todo lo que Morena trae consigo un cambio verdadero oye, me sorprende lo que nos comentaba hace rato Nancy Ortiz la presidenta de Morena van a designar la mitad de la dieta que les corresponde a la educación así es definitivamente es un compromiso que desde el primer momento que nos registramos como candidatos firmamos firmamos de manera voluntaria muy gustosos porque si algo muy cierto nos queda es de que los ciudadanos tienen ya muy claro lo que gana un diputado y que pues las fotos no mientes que se van a dormir al Congreso no hacer propositivos entonces desde ese momento la gente lo vio con muy buenos ojos el poder nosotros regresar realmente al pueblo a gestión social a obras de impacto social esa parte de nuestro salario de nuestra dieta de todo lo que nos corresponda va a regresar va a regresar ¿vas a regresar a tu distrito una vez que asumas ya tomes protesta ahí en el Congreso del Estado? me encantaría hacerlo desde ya porque los tiempos pero estamos esperando un tema que nos den el banderazo de salida por parte de del partido para no caer en ninguna situación que nos puedan pues impugnar vamos a llamarlo a esas alturas del partido porque todo se puede dar pero si vamos a regresar es un compromiso el primer compromiso que tenemos con la ciudadanía es regresar te veo muy contenta la verdad contenta satisfecha pero con un gran compromiso oye la 62ª legislatura ha sido sumamente cuestionada por su pues falta de actividad que tuvo en el Congreso del Estado la califican como la legislatura menos productiva la más floja la de menos propuestas la de menos trabajo hay muchas iniciativas que se quedaron ahí pendientes que no las trabajaron que no las ni siquiera las llevaron al pleno está el tema de los grupos indígenas esos grupos afromexicanos que reclaman espacios reconocimientos el tema por ejemplo de protección la ley de protección a periodistas un tema que también lo metieron a la congeladora y ya de ahí no lo sacaron y así como estos dos que te comento hay muchísimos hay posibilidades de que Morena rescate algunos de estos de algunas estas propuestas que están ahí atoradas en el Congreso te quiero comentar de que vamos a iniciar ya los trabajos como grupo parlamentario necesitamos aterrizar porque hay un proyecto también que Morena viene defendiendo y necesitamos también ver los temas de carácter general decía muy atinadamente nuestra nuestra presidenta de que es importante no dejar de lado la defensoría del pueblo y creo que todos a final del día somos parte de la ciudadanía somos parte del pueblo estamos en un tiempo histórico de gran violencia hacia todos ya no respetamos vamos ni a los periodistas que es un poder tan importante les hemos perdido todo respeto imagínate al resto de la sociedad a los demás grupos vulnerables entonces si es la intención caminar con la sociedad si es la intención defender el derecho de los ciudadanos si también te puedo comentar de que hay otros temas también que nos ocupan y que es el tema de que mi campaña te lo puedo decir que llevamos de la mano lo que logró Andrés Manuel en el en el Instituto Federal de Ciudad de México el tema de las jefas de familia de los adultos mayores de las personas con discapacidad de las becas para estudiantes sabemos que es muy corto el periodo porque son dos años son dos años tenemos a lo mejor en contra el tiempo pero desde el primer momento vamos a hacer propuestas propuestas que que tengan eco en la sociedad bueno pero después de estos dos años viene la posibilidad de reelegirse Morena no admite la reelección queremos ser muy claros en Morena la reelección no existe entonces creo que eso marca muy claro nuestros estatutos y eso nos da el aval de que tenemos que hacer el tiempo lo más valioso para impactar realmente a la sociedad que queremos trabajar Morena quiere trabajar es un proyecto de nación y estamos esperando el 2018 para demostrar que pueden confiar en nosotros sabemos la importancia que tenemos estos primeros representantes de hacer un buen papel en el ejercicio de gobierno como Morena puede demostrar que realmente es un partido de izquierda alejado de estos escándalos de corrupción que tanto ha permeado a los partidos políticos y tanto se ha escandalizado pero también tanto daño le ha hecho a la ciudadanía como desde el ejercicio de gobierno como puede demostrar Morena que realmente es un partido real de izquierda primero informando realmente cuánto llega de recurso a cada municipio dándole a conocer a la gente tener un plan de desarrollo municipal y también de que sean atendidos y escuchados porque la cabecera municipal luego es la que pareciera que clasificamos en los municipios la cabecera municipal es la clase 1 y las agencias las dos que sea un municipio incluyente donde vayan comunidades primero de ser muy claros cuánto llega del ramo 33 del ramo 28 cómo se va a distribuir el recurso y que también haya sesiones de cabildo abiertas para que la sociedad entienda cuánto y sepa qué hace un regidor dos entregando la base principal es evitar ser corruptos o sea ya basta de tanto ya se acabó y que a la gente le entreguemos la base principal es dejar de ser corruptos y que la mochada y que todo lo que se da los principios no robar no mentir y no traicionar que es lo que más se dice y bajar bajar al pueblo bajar al pueblo e informar por eso decimos que Morena es un partido en movimiento porque no nada más es estar en el palacio municipal sino ir a la comunidad ir a ver qué es lo que se necesita e informar y que caminemos juntos tanto sociedad como pues el que gobierna hace rato tocabas el tema de Santa Lucía del Camino esto indudablemente nos lleva al tema de las impugnaciones hablabas sobre la compra de votos en este en este municipio impugnaciones en este en este distrito va a haber si nosotros vamos a impugnar toda la elección como partido toda la elección y en el caso de la gubernatura también ya está en proceso ya 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 ¿cuándo esperan resultados sobre esa impugnación? pues esperamos primero mire la verdad es que quisiéramos creer en los órganos electorales pero los tiempos y quien califica pues la verdad la tienen ellos yo lo viví en carne propia cuando fui candidata no instalando el 40% de casillas que con el 20% ya se tenía que anular no lo hicieron entonces aquí estamos en manos de la mafia del poder que es pues la los que están gobernando tanto en el gobierno del estado como en el gobierno federal ¿no confías en los órganos reguladores de este proceso electoral? no, no pues se vio ni en el no lo vimos lo vivimos lo vivieron nuestros candidatos hubo violencia hubo compra de voto hubo fueron tolerantes ¿no? entonces no creemos lamentablemente no creemos jugamos con esas reglas porque esas son pero no el magisterio sin duda fue una parte importante en el triunfo que también obtuvo Morena comentabas hace rato el tema de las organizaciones sociales a las cuales están muy ligadas ustedes en este momento pues el magisterio está viviendo una situación un tanto complicada acaban de tener a Rubén Núñez Inés a Francisco Villalobo Ricardo ¿cuál es la posición de Morena? ya la sabemos Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de de la libertad de estos dos líderes magisteriales en Oaxaca ¿cuál es la posición que asume el partido político? también exigimos la liberación no nada más de los dos de los otros que están ahí que son siete ¿no? ya y que tienen el apoyo los maestros primero porque es una situación de la educación la educación nosotros tenemos un proyecto de la transformación de la educación donde firmamos junto con el licenciado Andrés Manuel nuestro candidato y yo como presidenta de Morena el compromiso con la educación que es parte de lo que la mitad de sus dietas de los compañeros ¿no? es la situación de las cocinas comunitarias las cocinas mejores infraestructura en educación alimentación para los niños ¿no? porque un niño o come o va a la escuela ¿no? yo conozco casos como o el niño va a la escuela o pica piedra ¿no? mejor pica piedra porque necesita comer antes de ir a la escuela entonces estamos con la transformación de la educación y por eso y la base principal son los maestros ¿no? o sea no podemos hablar de una educación aquí en la ciudad y otra educación en las comunidades no es lo mismo yo les quiero preguntar ¿va a tener algún costo podría tener algún costo irreversible el hecho de apoyar este movimiento magisterial cuando sabemos que es un movimiento desgastado un movimiento que ha ofendido mucho a la ciudadanía vamos a una pequeña pausa regresamos de inmediato a esto que es espacio ciudadano auditorio nos acompaña Nancy Ortiz presidenta de Morena y también está con nosotros Hilda Pérez Luis ya es diputada electa por el distrito 13 Oaxaca de Juárez zona sur vamos y regresamos